A tu lado estoy vivo, que bonito querernos, que dichoso el destino Dibujando en mis manos lo que no supo nadie y en tus ojos percibo Descifrando mentiras, anulando fantasmas que no tienen color Me adivino en tu espalda, abrazando tu pecho, escuchando tu voz A tu lado me rindo, soy sumiso en la noche, soy tu esclavo, tu amigo Y no puedo soltarte, aunque tu si te alejas, yo no quiero soltarte Soy feliz con estar, relajado a tu lado sabiendo que todo va a ser tal y como pensé Y solo quiero esperar, despertarme a tu lado y besarte después Como duele el amor, como duele saber que te puedes marchear Que bonito sentir y que acaricias mi piel, que te puedo besar Como engancha el dolor, dibujando en mi cama A quien ama sintiendo las ganas y me hace el amor Que bonito quererte, que bonito extrañarte, que bonito tu olor A tu lado respiro, eres aire en mi pecho, soy viento en tu ombligo Y me gusta rozarte, aún sintiéndote lejos, me encanta soñarte Soy feliz con estar, relajado a tu lado sabiendo que todo va a ser tal y como pensé Y solo quiero esperar, despertarme a tu lado y besarte después Como duele el amor, como duele saber que te puedes marchear Que bonito sentir y que acaricias mi piel, que te puedo besar Como engancha el dolor, dibujando en mi cama A quien ama sintiendo las ganas y me hace el amor Que bonito quererte, que bonito extrañarte, que bonito tu olor Como engancha el dolor, dibujando en mi cama A quien ama sintiendo las ganas y me hace el amor Que bonito quererte, que bonito extrañarte, que bonito tu olor Que bonito cuidarte, que bonito llorarte, que bonito tú y yo Que goodness me hace el amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video